¡Padrote de la competencia! Neo Espartana 105.5 FM Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. ¡Aquí comienza el programa imbatible de la tarde! ¡Los bravos del merengue! Son las dos en punto, damas y caballeros, tengan todas y todos muy buenas tardes. Bienvenido al sensacional programa de la tarde, ¡Los bravos del merengue! Este es el equipo campeón, el equipo ganador, como operadores técnicos de audio, Gildress Carrillo y Luis Roque, y quien les habla para todos ustedes, Jimmy McDonald, el 2673, bajo la dirección de el licenciado Ramón Roque. ¡Bienvenido al sensacional programa de la tarde! ¡Los bravos del merengue, en nombre de... Comercial Brisas Díachípano, la parada ideal para refrescarse! ¡A bastos diana, la esquina caliente del sabor! ¡Peluquería y estética figueras, maquichoc, lo mejor en belleza! ¡Inversiones Caballo Blanco, el padrote de la competencia! ¡La casa del gallero, lo mejor en Pampatar! ¡Bodegón Palo Palpersonal, el número uno de los cerritos! ¡Ferremateriales, el conchal de Colacho, donde lo tenemos todo! ¡Comercial Los Deseos, los primeros en apostadero! ¡Agencia Fonseca, donde usted cobra seguro! ¡Y Ferretería Las Acacias, los primeros en San Lorenzo! ¡Estos son los que mandan en el sensacional programa de la tarde! ¡Los bravos del merengue! Desde ya comienza a llamar, aviscar a nuestros teléfonos para complacerle al 0295-267-4800, 0295-267-4800, o al 0416-865-1477, 0416-865-1477, o al 0424-808-721, 0424-808-721. Para complacerles, y también, ya nos están viendo y escuchando, ¿usted sabe por dónde? Por nuestra página, www.perrolavisionradiotv.com, www.perrolavisionradiotv.com, así comienza el programa imbatible de la tarde, Los bravos del merengue. ¡Gracias! 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 Me apoyé de sus hombros como un cobo a su muleta y le dije ¿qué hago princesa? Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente lo siento atleta Me acarició con sus manos me vengué y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo a otro paciente tranquilo Bobby Tranquilo Baje los ojos a media asa y me agarre la cabeza El dulce porque es muy duro pasar el díagar en bicicleta No me digan que los médicos se fueron Oh 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 No me digan que no tienen anestesia Oh 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 No me digan que el alcohol se no bebieron Oh 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 Y que el hilo de coser fue bordada en un mantel No me digan que las pinzas se perdieron Oh 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 Que el escetoscopio esta de fiesta Oh 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 Que los gallos any se cundieron Mi quesuero ya se usó para endulzar el café No me digan que va cayendo, de tanto dolor No me digan que va cayendo, de tanto dolor No me digan que va cayendo, que le falta amor No me digas que le está latiendo un polvo No me digas que ya va cayendo, cercando dolor No me digas que las aspirinas cambian de color Los brazos del merengue, el programa que llega al conductor En Neue Spartana, la emisora más complaciente y musicala son las 2.11 minutos Bueno, aquí estamos, contentos y enamorados Ya comenzó la cadena hasta las 4 de la tarde Para ponerlos a bailar y a gozar En el programa inmenso de la tarde Los brazos del merengue para todos ustedes, sí señor Por eso es que este es el equipo campeón El equipo ganador, el equipo alegre de la tarde Bueno mis amigos Llegó la pregunta de la tarde, ok Así que, bueno, pendiente Habrá por allí 3 cocos bien fríos 3 cocos bien fríos, ok Cortesía del pelado del coco Ese es el rey del coco, el pelado Allá en la calle Marcano, al ladito de nuestro amigo Juan Carlos Juan Carlos pelado, así es Y también cortesía de caballo blanco Bueno, dos litros y medio Litro y medio son dos grandotes así de refresco Ahora cada uno vale 170, qué barba Cada uno, sí señor Bueno, cortesía de caballo blanco Allá está la poderosa, la que no tiene rival Isa Doble Aquí la estoy viendo en una bola de cristal, ok Así es Y también cortesía de Comercial Brisas de Achípano La parada ideal para refrescarse Bueno, ya vamos a hablar con Argenis Gómez Gómez Sí señor, para ver si van las poderosas Ok, porque no habían Creo que ahora sí Así que dentro de varios minutos estaremos Conversando con Argenis Gómez Gómez Para ver qué nos tiene por allá Y también un código 0414 Ok También en nombre de Allá está Agencia Fonseca Sí señor, donde usted cobra seguro Nuestro amigo Carlos Fonseca Allá frente a frente Sí señor, a Chico Sanabria Allá en la calle Marcano Así que, bueno, él enviará El código Ganador ¿De acuerdo? Así es Bueno, la pregunta Dice así ¿Qué es lo que cae Que nunca sube? Repito la pregunta ¿Qué es lo que cae Que nunca sube? Repito la pregunta ¿Cómo dice? Como no, ya se la voy a volver a repetir Ok La pregunta dice así ¿Qué es lo que cae Que nunca sube? Si usted la sabe Nos envía la respuesta correcta Nos envía su nombre Su apellido Su número de cédula Y de qué sector Nos está enviando el mensaje Y estarán participando Para este viernes ¿De acuerdo? Así que, bueno Pendiente para todos ustedes Bueno, sigan llamando A nuestros teléfonos Para complacerles Al 0295-267-4800 0295-267-4800 O al 0416-865-1477 0416-865-1477 O al 0424-8087221 0424-8087221 Para complacerles En el sensacional programa de la tarde Los bravos del merengue Les complace Wilfrido Vargas El baile del perrito Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan bien en discotecas Y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo gritan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Él mueve la cinturita Y las muchachas lo gritan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Papi no seas así, no te pongas guapo Que se baile y le gustan todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailando a esa niña como una mujer Papi no seas así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gustan todos y se baile así ¡El baile del perro! Papi no seas así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gustan todos y se baile así ¡El baile del perro! ¡Uh! Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se estalborotando Lo baile la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la liga Es porque está emocionadita ¡El baile del perro! ¡Uh! Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se estalborotando El baile del perro ¡Uh! ¡Uh! Que lo baile del perro ¡Uh! Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se estalborotando Lo baile la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por figurar la liga Es porque está emocionadita El baile del perro ¡Uh! Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambo Que todo se estalborotando El baile del perro ¡Uh! ¡Uh! ¡La tarde que es más alegre! ¡En los bravos del merengue! Ladies and gentlemen We now present The great music Of the New York band Por no ser de casa man Ven, me tiene tremendo un día Por no ser de casa man Ven, me tiene tremendo un día Me dijo que no conciera Y nos va a volar contigo Me dijo que no conciera Y nos va a volar contigo Pues no ser de casa man Ven, me tiene tremendo un día Me dijo que no conciera Ven, me tiene tremendo un día Me dijo que no conciera Y nos va a volar contigo Me dijo que no conciera Y nos va a volar contigo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe Pero yo no sé ¡Suscríbete al canal! 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 La gran sensación otra vez con mi canción de una nueva audiencia con mucha emoción, pues yo traigo fiesta, todos gritan, es primer impacto porque ocurrió así, así que volveré. Volví y vuelvo problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo, bailen, gocen, bailen, letras de Sandy Papo, música de Don Pavel y es, pa' que te monte, pa' que te engruje, cuidao si me pisa, pues no me empujes, ni con la grúa, ni un ritmo loco y me doy un trago, claro con coco, no traigo poco, yo no te escucho, cuando trajiste, vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor, ok, así es mejor pa' gozar. Panto héroe, bailando, puedo pa' bailar, panto héroe, bailando, puedo pa' gustar, panto héroe, bailando, puedo pa' gustar, panto héroe, bailando, puedo pa' gustar, panto héroe, bailando, puedo pa' gustar. Traje un ritmo con vayable, variable, un ritmo pegajoso, un ritmo bailable, sumo los MC, yo empecé, comencé, soy papo, mucho gusto, estoy a su merced, Saturday Night, I want to move my body, acosando, y le dije que no vamos al party, llegamos a la fiesta, empezamos a rapía, y a ratos pusimos a la gente a pumbia, pues como veste, una buena vespeza. Toma, préstale tu jefa, papá, pa' que se la coma Que traiga a tu hermana, que vea a su hermano Que busque una amiguita que yo le meto mano Para las mujeres soy zorro, no corro, socorro Muchachos, tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar, beber, sudar, bailar y gozar Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Hey, sí, Sandy, papo Sabe pa' qué Pa' qué goce con Sandy, papo Pa' qué goce con Sandy, papo Si usted no lo menea yo Mira como todos van, bailando Mira como todos están, tomando Mira como todos van, gozando Mira como todos, jajaja Quiero volver a empezar como Marimar que hora es Hora de bailar Y traigo la bomba como Vicky Toño Y el que no baila aquí yo le grito Hey, sí, Sandy, papo Pa' qué baila con Sandy, papo $1,000, $1,000, $1,000 through fun En todas partes, se escucha y se siente, los bravos del merengue. Recuerdo los momentos que pasamos, recuerdo todo el tiempo que nos vimos y ahora este amor ya lo perdimos. No queda nada, no queda nada, conservo aquel recuerdo de mi vida cuando tú me decías que me amabas y ahora todo, todo quedó en nada. Quedó vacío, papel firmado, sala de juicio. Separados, ahora solo estamos separados, no hay nada que nos unan. Ya todo está firmado, ahora solo estamos separados, no hay nada que nos unan. Separados, tan solo quedan ya recuerdos de un pasado. Separados, quedan las promesas, todos los juramentos que hace tiempo nos hicimos tú y yo. Y un gran silencio, que mata el tiempo. Quedan solamente, reproches y palabras mal pensadas. Las cosas, los recuerdos del amor, se pierden en nada. Separados, separados, ahora ya no queda nada, nada, ahora ya se pierden las miradas y somos como extraños al mirarnos ahí separados. Separados, separados, ahora solo estamos separados, no hay nada que nos unan. Separados, 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 ahora nos perdimos lentamente. Ya todo está firmado. ¡Oh! 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 Estos son los hijos de Puerto Rico Separados, ahora solo estamos separados No hay nada que nos una, ya todo está firmado Ahora solo estamos separados No hay nada que nos una, separados Ahora nos perdimos lentamente Ya todo está firmado Los conductores felices y contentos en la carretera Escuchando los bravos del merengue En Nuevo Espartana, la emisora más complaciente y musicala son los dos cuarenta minutos Bueno, que arrasa de sintonía, sí señor Y la gente enviándonos dos mensajes Hay unos cuantos ponchaos, sí señor Le di una pista, ¿no? Y dice así ¿Qué es lo que cae que nunca sube? ¿Qué es lo que cae que nunca sube? Yo creo que está ahí, ¿no? Está ahí, pero No podemos poner solamente la Sino que, ok La gente nos dice por allí la lluvia que es Pero Ya vamos a consultar con nuestro Nuestra productora Gildred Carrillo Ya vamos a consultar con usted, ¿oyó? Porque nos dicen la lluvia, nos dicen el otro, nos dicen el otro Pero bueno, es el mismo, ¿no? Ok Ya vamos a Ya vamos a decir los ponchados, ¿ok? Bueno, siempre llegando en nombre de Comercial Los Deseos Los primeros En Apostadero Donde usted consigue de todo Vibres en general, charcutería y encarnicería Lo mejor Ahí le tenemos un cargamento en pollos Carne molida, carne para biste Carne para guisar y esmechar Paleta de cerdo Carne de cochino Chuleta fresca Chorizo, semolle, jita ¿Ok? Sí, señor Punta trasera Y no puede faltar el carbón Para esas ricas parrilladas Como se está saboreando ahorita Gildred Carrillo Está comiendo una pizza sin espinas Sí, señor Qué rico También tenemos agua potable Refresco, jugo, son bien fríos Y no es nada Tenemos un cargamento en frutas y hortalizas Sí, señor Ayer nos llegó un cargamento full Allá en Comercial Los Deseos Los primeros en Apostadero Frutas y hortalizas Traídas desde Caripe, el Huacharo ¿Ok? La exclusividad la tiene Comercial Los Deseos Y con una excelente atención Ahí le tenemos punto de venta Para toda nuestra clientela Estamos ubicados en Apostadero En la Avenida Las Acacias Guión 2 Atendido por su propietario Hugo Flores Y todo su personal Comercial Los Deseos Lo mejor en Apostadero También en nombre de La Casa del Gallero Lo tiene todo Claro que lo tenemos todo Ahí le tenemos alimento Para todo tipo de mascotas Vitamina, antibióticos, desparasitantes Artículo de higiene y accesorios Y ya en ferretería Lo tenemos todo Le tenemos cerraje para Pocetas, mallas, alambres, palas, picos, tornillos, pintura Peso para gallo, peso normal Peso para la pesca Jaula, fumigadora, serchas, pegos, gris, uniones Cemento blanco Y no es nada También puede pagar su recibo de teléfono ¿En dónde? En La Casa del Gallero Es lo máximo Y con un excelente Atención, sí señor Allá está la bella Iliana Franco Y nuestro amigo Rodolfo Nahar Para atenderle Usted puede llamarlo desde ya Al 0295-635-7435 Ahí le tenemos punto de venta Estamos ubicados en la calle José María Vargas Centro Empresarial Bahía Manza Local número 3 La Casa del Gallero Lo mejor En Pampatar Bueno mis amigos ¡Qué rico! Y es tan poderosa Por supuesto Y no es nada Hoy es martes Y mañana es miércoles Ok Así es Bueno Nos escriben La bella Emiles Malabé Nos escriben desde los bagres Ella nos dijo que era La piedra La poncharon con tres hombres En base La piedra Negativo ¿Ah? Mercedes Rodríguez Desde Los Cocos Ella nos dijo La respuesta Y sabe lo que nos dijo La edad No señor Ah sí Pero no es la edad Señor La pregunta dice así ¿Qué es lo que cae? Que nunca sube Ok Así que Sí señor Vamos a buscar más Buenas tardes amigos Es Marilu Velázquez Desde Los Cocos La respuesta es La lluvia Está raspada Sí señor Ok Luis Marcano Nos dijo que era La baba También lo rasparon Sí señor Con tres hombres En base Adriana Marval Desde San Antonio Ella nos dijo Que era El Sí va Sí va Está ahí Está ahí cerquita La respuesta es La nube Está raspado Sí señor Lo rasparon Seguimos buscando aquí Emiles Desde Los Bácares Aquí van varias respuestas Bueno ella Ella la rasparon Con las varias La espuma Las lágrimas Y las garúas La rasparon Con tres hombres En base Sí señor Bueno mis amigos Vamos a seguir Bailando Disfrutando Del programa Inbatible De la tarde Los bravos Del merengue Les complace Los hermanos Rosarios Mil horas La noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos De casa Hace tiempo Que estoy sentado Sobre estas piedras Yo me pregunto ¿Para qué sirven Las piedras? Tengo un boquete En el pantalón Voces Estás tan frías Como la nieve A mi alrededor Voces Estás tan blanca Que ya no sé Qué hacer La otra noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja Bomba Bomba Es que necesito Juntos Y Y Y Y Y Y Tantas noches te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste, me miraste, me diviste loco, estás mojado, ya no te quiero, en el circo ya eres una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina, si te pregunto, tú no me conocías o no, tengo un boquete en el pantalón, vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer, la otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero, va, 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 pero ve, que necesito amor. ¡Gracias! Música Los bravos del merengue, el programa imbatible de la tarde. Música Si tú no fueras tan niña, yo te llevaría conmigo, y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar. Música Te pido que me perdones, si mis palabras de hiel, no es esa mi intención, es que me falta conocer, más del amor. Música 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 Y los domingos, hasta las 12 del mediodía, atendido por su propietario, Johnny Ávila y Jessica de Ávila, Ferretería Las Acacias, lo mejor en la isla de Margarita. ¿Tienes un Renault? Autoservicios Hard Compañía Anónima. Tiene para ti la responsabilidad de dejarlo nuevecito, porque somos los especialistas en Renault de toda Margarita. Servicios computarizado, mecánica ligera, cajas, motores. Y todo relacionado en la reparación de Renault y mucho más. En Autoservicios Hard Compañía Anónima. Atendido por sus propiedad buenos, Johnny Moreno. Estamos en Por la Mar, Calle Martínez, entre Zamora y Manero. Llámanos. 0412-196-7133. Autoservicios Hard Compañía Anónima. Tu mejor opción para tu vehículo. Hábitat Insular de la isla de Margarita. El número uno en anime para la construcción. Ábitat Insular distribuye anime para techos, paredes, cabas y aislamiento térmico. Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi. Galpón, Bazar de Lunes, Municipio García. La Clínica del Tripoide. El personal más capacitado y especializado de la isla de Margarita. Un año de garantía en nuestro trabajo y repuestos en piezas nuevas y reconstruidas con tecnología de alto nivel. En la Clínica del Tripoide, nuestra fortaleza es la reconstrucción de piezas, lo que permite mantener la originalidad de su vehículo. La Clínica del Tripoide, entrada Autopista El Valle, Avenida Francisco Fajardo, con calle La Guillotina. Teléfono 0424-471-0156. Neo Espartana 105.5 te aconseja para estas vacaciones. Cuida lo que comen. La mayoría de los niños son muy inquietos y quieren probar todo tipo de alimentos. Sin embargo, la comida y bebida contaminada es la principal fuente de infecciones al salir de vacaciones. Neo Espartana 105.5, tu mejor compañía para estas vacaciones. Suspen Compañía Anónima. Allí usted encontrará todo tipo de ballestas, tren delantero, rótulas, muñones, terminales, abrazaderas o grafas, espirales, bujes de meseta, puntas de eje y barras de dirección. A la vez, restauramos bujes de meseta y soporte de motor y cajas. Somos Suspen Compañía Anónima, la tienda líder en suspensión, con la atención de Héctor Sedeño. Nos esperamos en el Centro Comercial AVI, estación de servicio Punta Galera, local número 8, Juan Diego. Inversiones Caballo Blanco, el padrote de la competencia. Lo mejor en la isla de Margarita, donde le ofrecemos confiterías, refrescos, jugos, agua potable, cabas, hielo. Todo está bien frío, nacionales e importado. ¡Qué rico! Estamos abiertos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Atendido por la poderosa Isa Doble, la que no tiene rival. Y Gustavo Celedón Sánchez. Estamos ubicados en la calle Marcano, con Amador Hernández. ¡Inversiones Caballo Blanco, el padrote de la competencia! Distribuidora Mi Carne, del Mercado de Conejeros. Autoridad en carnes en la isla de Margarita. Distribuidora Mi Carne, del Mercado de Conejeros. Es carne fresquita. Los mejores cortes al gusto, al mayor y de tal. Distribuidora Mi Carne, del Mercado de Conejeros. Atendido por su dueño, Rodolfo Castellano. Y por su carnicero estrella, Argenis Fernández. Recuerde, Distribuidora Mi Carne, del Mercado de Conejeros. Local número 4. Autoridad en carnes en la isla de Margarita. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana, 105.5 FM. Y siguen los bravos del merengue, sin interrupción de propaganda. En Neo Espartana, la emisora más complaciente y musical. Son las 3, 2 minutos. Bueno, mis amigos, qué arrase de sintonía. Sí, señor. Aquí sigue el equipo campeón, el equipo ganador. Bueno, allá la parte técnica continúa. Y hasta las 4 de la tarde, quien les habla, Jimmy McDonald. Sí, señor, para todos ustedes, para ponerlos a gozar y a bailar. ¡Qué rico! Sí, señor, la gente, bueno, la gente ahora sí, ahora sí están dando la respuesta correcta. ¿OK? Como lo ha hecho Gisela Delares desde Agua de Vaca. También lo hizo Jimmy Estrada desde Por la Mar. Bueno, Jimmy Estrada tiene que enviarnos su número de cédula. También lo hizo Luis Marcano desde Por la Mar. Keila Reyes desde Agua de Vaca. Douglas López. Bueno, Douglas nos dio la respuesta correcta, pero le hace falta el número de cédula y el sector donde usted vive. ¿De acuerdo? Así que nos puede enviar el número de cédula y el sector. Y también Jimmy Estrada, su número de cédula. ¿OK? Los demás están ponchados. La cantidad está fuera de combate. Como lo ha hecho Damely González. Nos dijo que era la gotera. Está cerquita Damely González por pegarlo. Pero se alejó mucho. ¿OK? Sí, señor. Bueno, la respuesta es La Noche. Otro que está raspado. Vamos a seguir buscando aquí. Buenas tardes. La respuesta es El Rayo. Jaime Moreno. Desde Por la Mar está raspado. Sí, señor. Vamos a seguir buscando aquí. Vamos a ver. José Mojica. Desde Por la Mar la respuesta es positivo. Ese es correcto. Sí, señor. Vamos a ver. Douglas López. Desde Por la Mar es correcto. Así es. Vamos a seguir buscando. La respuesta es La Lluvia. No, señor. Así que, mi querida Zuniga, usted está ponchado. Así es. Vamos a seguir buscando. Ramón Rodríguez. Desde Por la Mar nos dijo que era la... Efectivamente. Respondió muy bien. Johnny Rodríguez. Es correcto. Sí, señor. Vamos a seguir buscando. Emiles, a ver. Emiles Malavé. La bella Emiles Malavé. Desde Los Bagres nos dijo que era la cascada. La rasparon. Sí, señor. Vamos a seguir buscando. Esto está full. Bueno, Antonio García. Desde San Antonio la respuesta es La Gotera. No, señor. Lo rasparon. Así que, está muy cerca. Están cerca. Bueno. Nosotros vamos a continuar aquí, ¿ok? Sí, señor. Para todos ustedes. Bueno, vamos a enviarle un saludo. Un saludo cordial al personal de Abatos Diana. Vamos a saludar a nuestro amigo Jorge Celedón Bastida Urbina. También para Cristian Rincones. Allá en la calle San Rafael Comarcano. Que están en nuestra sintonía. Sigan llamando a nuestros teléfonos para complacerles en el programa imbatible de la tarde. Los bravos del merengue. Donde estés hoy y siempre. Yo te llevo conmigo. Yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo. Yo necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien. Tú ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí. Todo lo feliz que soy. Todo este inmenso amor. Solamente con mi vida. De mi vida. Del amor. Pero no me dejes nunca. Nunca, nunca. Te lo pido por favor. Oye. La Nueva María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé decir lo que sentí al decirme que eso no era nada. No acepté el medique maní y me decía que eres tú. One way. Suasito. Mi cosa, da, mi cosa, da, mi cosa, da, mi cosa, da. Cosa, 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 cosa. Su clase es el medique maní. Ey, we'll be going. ¿Cuál es tu medicina? Ey. Ey. Cuidado. ¿Qué pasó? Dime, dime. Su clase es el medique maní. Qué grande fue cuando besé esos labios ya enamorados. ¿Qué puedo yo pedirle adiós si tengo tu corazón sano? Su clase es el medique maní. ¡Sap, sap, sap, sap! Su clase es el medique maní. ¡Sap, sap, sap! Hoy no estoy porque en su amor era lo que yo necesitaba. Toda mi luz, la irá, ya es tú, ya yo no necesito nada. Su clase es el medique maní. Su clase es el medique maní. Su clase es el medique maní. ¡Wow! ¡One more time, baby! ¡Ok! ¡Ok! ¡Sum! ¡Oh! ¡Ey! ¡Un tap, tipo! ¡Me vas! ¡Me vas! ¡Sonic! 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 Los bravos del merengue! ¡El programa imbatible de la tarde! ¡Felicidades! Friorífico el Castillo de la Carne, líder en carnes de primera, el mayor y detalle. Lo tiene todo para sus parrillas y cortes especiales a su gusto. Además, pollos fresquitos, milanesas de pollo, víveres y chargullería en general. Frigo Rústico y Castilla de la Carne, abierto desde las nueve y media de la mañana hasta las siete y veinte de la noche. Ahora con nueva administración para su mejor atención. Estamos en el Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arizmendi. De lunes a viernes, de cuatro a cinco de la tarde, conozca todo acerca de todo. En Directo a la Brasa, con Manuel Niño y Carlos Mierhoffman. Opinión, música, información, entrevistas y mucho más en un estilo muy particular. Directo a la Brasa, con Manuel Niño y Carlos Mierhoffman. De lunes a viernes, de cuatro a cinco de la tarde y por Neo Espartana, ciento cinco punto cinco FM. Inversiones Román Compañía Anónima. Allí usted encontrará todo en materiales para la construcción. Bloque, pego, cal, grafiado, cabrillas y todo tipo de tubos, serchas, tanques y pinturas. Y también contamos con una amplia variedad de artículos de ferretería. Atendida por su propia dueña, Leslie Romero, y con una atención esmerada de todos sus empleados. Los esperamos en la calle principal de Pedregales, cruce con Bellavista, teléfono 0416-696-6655. Comercial Rises y Achípano. La parada ideal para refrescarse, donde le tenemos todo en charcutería. Fibres en general, delicateses y algo más. Le tenemos su bombona de gas y no puede faltar el carbón. Y para tu rumba, le tenemos refrescos, jugos, hielo, agua potable, chuchería, cabas. Todo para su refrigerio, nacionales e importados. Ah, también le tenemos TVCon, donde usted puede retirar su dinero o depositarlo. Estamos ubicados en la calle Bolívar con San Antonio. Atendido por su propietario, Arregen y Gómez, comercial Brisas y Achípano. La parada ideal para refrescarse. Químicos Canarias, higienizando en la isla de Margarita. Es industria de cloro, desinfectante, desgrasante, lavaplatos y suavecito. Que suaviza y cuida su ropa y también sus manos. Químicos Canarias es ideal para hospitales, clínicas, condominios, supermercados y el hogar. Somos su mejor aliado en pisos, baños y cocinas. Químicos Canarias en los galpones de lunes de la avenida Juan Bautista Arismendi. Distribuidora Padrón y Distribuidora de Cobar en Por la Mar. Ofrecemos una amplia variedad en equipos industriales y utensilios para cocinas y refrigeración comercial. También contamos con una amplia variedad en repuestos de las más reconocidas marcas de fabricación nacional. Y servicio técnico para hoteles, restaurantes, carnicerías, bodegones, panadería, pizzerías y mucho más. Distribuidora Padrón y Distribuidora de Cobar, Avenida Miranda, Por la Mar. Ferremateriales, El Conchal de Colacho, todo en ferretería y artículo de pesca. Tegos, cal, pintura de caucho, pintura de aceite, cemento blanco, yeso, tanque de agua, llave de paso, tubos de aguas blancas y aguas negras. Bondillos, uniones, mechas, cerraduras de todo tipo, pala, martillo y en artículo de pesca. Lo tenemos todo, estamos en el sector El Conchal, vía Agua de Vaca, a pocos metros de la avenida Luisa Cáceres de Arizmendi. Llame ya al 0295-262-9939. Atendido por su propietario, Elisbaldo Reyes y su personal. Ferremateriales, El Conchal de Colacho, lo mejor en la isla de Margarita. Rico Pollo, el más sabroso y familiar en la isla de Margarita. Rico Pollo, es asado, frito y alabróster para chuparse los dedos. Rico Pollo, es buenísimo, en combos de un cuarto, medio y pollo entero con arepitas. Rico Pollo, del Centro Comercial Asilio de la Avenida Juan Bautista Arizmendi. Rico Pollo, más sabroso en la isla de Margarita. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartama 105.5 FM. Y siguen los bravos del merengue, sin interrupción de propaganda. Al lado, justo al lado, vive la que me tiene desquiciado, ilusionado, trasnocheado, trastonado, amorrado, amarrado, muerto, loco y emperrado, aparte el sueño, resacado y ahora la tengo de vecino, porque crece, está viviendo. Justo al lado, al ladito, ahí mi espíritu. Oh, 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 justo al lado. Al lado, justo al lado, vive la que me tiene enamorado, abobado, amemado, alelado, abatonado, amarrado, hecho triste y arrojado, milanado, complejo de herada, tengo de vecino y por la gracia está viviendo. Justo al lado, justo al lado, a la vera, a una casa. Oh, 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 justo al lado. Cuando yo salgo de mañana, ahí mismo me la encuentro. Al lado, al lado, al lado, al lado. Y no quiero mirarla, yo quisiera ignorarla, pero ella vive al lado. Al lado, al lado, al lado, al lado. Al lado, justo al lado, vive la que me tiene desquiciado, ilusionado, trasnochado, atornado, aborrado, amarrado, vuelto, loco y emperrado, parte suñido y sacado, y ahora la tengo de vecino y por la gracia está viviendo. Justo al lado, a la vera, a una casa. Oh, 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 justo al lado. Yo no quiero olvidar que miro se ha mudado al lado. Yo no quiero olvidar que miro se ha mudado al lado. Con tantos barrios que hay, mira lo que me ha pasado. La jeva que me derrite, viene y se me muda al lado. Yo no quiero olvidar que miro se ha mudado al lado. Yo no quiero olvidar que miro se ha mudado al lado. Y si se portara bien, muy poco me habría importado. Pero ella arma sus conches, ahí mismo las narices al lado. Yo no quiero olvidar que miro se ha mudado al lado. Yo no quiero olvidar que miro se ha mudado al lado. ¡Mira! ¡Ay, mi querido! ¡Mira! 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 iré, porque nací para ti, y siempre contigo soñé, noche a noche a verle, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo, con todas las fuerzas que existen en mi alma, te amo, te amo, te amo, con locura, con que delirante, yo te buscaré, como el ave busca el mundo, y nada me hará desmayar, no descansaré hasta lograr, oír de ti, que me amas también. Te amo, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarme, con todas las fuerzas que existen en mi alma, te amo, te amo, te amo, con locura, con que delirante. Te perseguiré, con un sombra junto a ti oiré, porque nací para ti, y siempre contigo soñé, noche a noche a verle, te amo, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo, con todas las fuerzas que existen en mi alma, te amo, te amo, te amo, te amo, con locura, con que delirante. Yo te buscaré, como el ave busca el mundo, y nada me hará desmayar, no descansaré hasta lograr, oír de ti, que me amas también. Oye, un tate de mí. Te amo, te amo, te amo, te amo, y tengo que gritarlo, con todas las fuerzas que existen en mi alma, te amo, te amo, te amo, te amo, con locura, con que delirante. Te perseguiré, con un sombra junto a ti oiré, porque nací para ti, y siempre contigo soñé, noche a noche a verle, un beso de ti. En todas partes, se escucha y se siente, los bravos del merengue. ¡Suscríbete al canal! En Neo Espartana, la emisora más complaciente y musical, son las 3.47 minutos. Bueno, la gente llamando y respondiendo, y otro definitivamente ponchaos. Bueno, buenas tardes, amigo Jimmy McDonald, es Marilu Velázquez. Bueno, ella nos dijo, la respuesta es la noche. No, señor, está ponchada, ¿ok? Vamos a buscar otro, 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 otro mensaje aquí. La respuesta es la cascada. Ese es Carlin Carreño. La poncharon también con tres hombres en base. Vamos a seguir buscando. Mi nombre es Carlin Carreño. La edad, no, señor, ese no es. Seguimos buscando aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí. Vamos a seguir buscando. Este es una complacencia. Bueno, vamos a saludar, antes de irnos, para el conductor Cruz Riva, de Vicente Marcano, que está en nuestra sintonía. Así que saludos para él, para el conductor que cubre la ruta de Vicente Marcano, Cruz Riva, saludo para él, que siempre está en nuestra sintonía. Bueno, allá al personal de Comercial Brisas de Achípano. Bueno, especialmente para nuestro amigo Argenis Gómez Gómez, que se acaba de comunicar con nosotros, sí, señor. Así que pendiente para todos ustedes, también de parte de Capucha, también de Chulinga, que está en sintonía. Capucha, el popular Cotufero, y Chulinga, sí, señor. Allá en Comercial Brisas de Achípano. Están en nuestra sintonía. Bueno, se comunicó. Ahí está, pues, ahí está Capucha sonriente. Así es. Así que, bueno, saludos, entonces, para su propietario, Argenis Gómez. Gómez, se comunicó con nosotros hace cinco minutos, sí, señor. Bueno, la gente que va concursando, los que han respondido muy bien, Manuel Lárez, desde Apostadero. También Johnny Rodríguez, desde Por la Mar. Efectivamente, Ramón Rodríguez, también José Mojica, desde Por la Mar. También Douglas López, Keila Reyes, desde Agua de Vaca. Luis Marcano, desde Por la Mar. Jimmy Estrada, desde Por la Mar. Gisela de Lárez, desde Agua de Vaca. También nuestro amigo José Luis Nava, desde La Guevara. Vamos a ver. Sí, señor, desde La Guevara. Que están siempre con nosotros en nuestra sintonía. El cargamento, los demás están pero ponchados. Fuera de combate, ¿ok? Así que, bueno, pendiente para todos ustedes. También vamos a saludar al personal de allá de Ferretería Las Acacias. Bueno, especialmente para nuestro amigo Johnny Ávila. Y Jessica de Ávila, su propietario, allá en San Lorenzo, allá en la calle Las Acacias. Que están siempre con nosotros en sintonía. Y ese cargamento en ferretería en general, ¿de acuerdo? Así es. Así que mañana estaremos por la mañana por allá, por Las Acacias, ¿ok? Bueno, mis amigos, llegamos al final de los bravos del merengue en nombre de... Comercial Brisas de Achípano, la parada ideal para refrescarse. A Bastos Diana, la esquina caliente del sabor. Peluquería y Estética Figueras, Maki Choc, lo mejor en belleza. Inversiones Caballo Blanco, el padrote de la competencia. La Casa del Gallero, lo tiene todo. Bodegón Palo para el personal, el número uno de los cerritos. Ferremateriales, el conchal de colacho, donde lo tenemos todo. Comercial Los Deseos, los primeros en apostadero. Agencia Fonseca, donde usted cobra seguro. Y ferretería Las Acacias, los primeros en San Lorenzo. Le hemos presentado el programa imbatible de la tarde. Los bravos del merengue. Se despide el equipo campeón, el equipo ganador. Como operadores técnicos de audio, Gildres Carrillo y Luis Roque. Y quien se despide de todos ustedes, Jimmy McDonald, el 2673. Bajo la dirección de el licenciado Ramón Roque. Que la sigan pasándola muy bien. Mañana nos escucharemos de 2 a 4 de la tarde. Para todos ustedes, en pocos minutos, directo a la brasa. Con nuestros colegas y amigos, Xiomara Carrillo, Manuel Niño y Carlos Mier. Espérenlo, que la pasen muy bien. ¡Feliz tarde para todos ustedes! Yo tengo un amor que llora por mí y lloro por él. La vida me dio, la vida le di, qué lindo es que él. Y tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Y yo me muero pensando en su amor. Tanto la quiero que salgo a la calle son ámbulos. Tanto la quiero que ya la razón la perdí. Yo tengo un amor que llora por mí y lloro por él. La vida me dio, la vida le di, qué lindo es que él. Tengo un amor que llora por mí y lloro por mí y lloro por él. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me dio, la vida le di, qué lindo es que él. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Y yo me muero pensando en su amor. ¡Gracias! ¡Gracias!